1, 2, 3 1, 2, 3 Son obras que han sido realizadas precisamente por trabajadores de la educación y que van a ayudarnos a poder traer a muchos niños, niñas y niños a que vengan al Están y por supuesto vivan la Feria Internacional del Libro de Morelia. En este escenario se presentarán durante estos días maestras y maestros de toda la República. Ellos vendrán a compartir con toda la sociedad de este hermoso Estado y de esta ciudad sus trabajos tanto académicos como literarios. Muchas gracias por este apoyo, por este espacio y por su presencia. Nuestro cariño. En la aventura de la lectura, el CENTE está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.